Ante la reapertura del Centro Recreacional Eliseo Arias Carrión o también conocido como el Guayabal, trabajamos en remodelaciones y adecuaciones en este lugar. Parte de esos trabajos comprende la implementación de una laguna, una pequeña isla y un puente que complementan y mejoran el ornato de uno de los más visitados centros turísticos en la provincia de Loja. En este parque nosotros, para hacer un manejo técnico y trabajar en el embellecimiento del mismo, hemos identificado un sector que realmente era algo pantanoso, realmente había unas plantas de totora en el sector, no había cómo caminar porque era algo pantanoso. Nosotros habíamos decidido sacar todo ese material y hacer una isla y una laguna en el sector. Esto se lo hizo ornamentalmente, está acompañada de alimentada de agua bajo una quebrada artificial que se hizo y a la vez estamos haciendo un puente para conectar la isla, conectarnos con esta isla. Esto se lo hace como manifiesto de una manera para que justamente mejorar el ornato, poner otro elemento más en el parque que sería una laguna y también posteriormente hacer una siembra de peces, bueno a pesar de que ya lo hemos hecho, pero tener cuidado con esos peces que ya están sembrados en la laguna. De esta manera nosotros estamos mejorando el ornato, estamos entregando otro elemento más, otro elemento urbanístico que a la vez nosotros saneamos un espacio que era un pantano, ahora hemos hecho una laguna y está funcionando adecuadamente. En este momento nos encontramos en la etapa de construcción de un puente para conectar las islas, la isla perdón, con dos puentes que conectarían a lo largo de la laguna. Es la labor que estamos realizando ahora en el complejo y justamente estaría habilitado ya en estos días para el desguste de toda la ciudadanía. Invitamos a la ciudadanía y turistas a visitar este centro recreacional y disfrutar de las nuevas remodelaciones en las que estamos trabajando. Asimismo, a no olvidarse de cumplir la normativa de bioseguridad que comprende el uso obligatorio de mascarilla y distanciamiento social. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Agurto, alcalde del Cantón Catamayo.